¡Buenos días, hija! Hola, ¿me acompañas? Ya he desayunado, pero me tomo un café contigo. Has dormido, ¿verdad? ¿Del tirón? Me alegro mucho. Además, se te nota en la cara. Se te ve más descansada y relajada. No es solo por haber dormido bien. Ah, me imagino. Hace mucho no te vi esa luz en la cara. Hoy vuelvo a trabajar, papá. Ah, vaya. A ver, supongo que debo alegrarme, ¿no? Claro que sí. A ver, me encanta que estés tan animada, pero... Alicia, ¿no crees que deberías tomártelo con un poco más de calma, alargar la baja hasta que estés recuperada del todo? Papá, la forma de recuperarme del todo es volver a trabajar. Es un pez que se muerde la cola. ¿Y Miralles qué opina? Miralles me dijo que si iba a terapia podría reincorporarme, y eso es lo que he hecho. Parece como si lo diera terapia fuese para contentar a tu jefa. Por fin vuelvo a sentirme policía. Y como puedes apreciar, estoy mucho mejor. Sí, tienes razón. Además, eso es lo que más me importa. Ayer ocurrió algo que me ayudó mucho. Me enfrenté a un atracador. ¿Cómo? Escúchame. Acompañaba a Felisa al polígono y un chico no se saltó. Madre mía. El chico llevaba pistola y agredió a Felisa. Así que ya no me pude contener y le reduje. ¿Y tú ibas desarmada? A ver, me estás diciendo que haber hecho esa temeridad es lo que te convence de que estás lista para volver a trabajar. No te entiendo, Alicia, de verdad, no te entiendo. Pero es que no me tembló el pulso, papá. Fue como si todos mis miedos se evaporaran. Muy bien, fuiste muy valiente, pero muy temeraria. Hice lo que tenía que hacer. Felisa estaba en peligro y me comporté como una profesional. Y eso es lo que quiero hacer a partir de hoy. Servir y proteger a los ciudadanos como la inspectora de policía que soy. Hija. Papá. Estoy yendo a terapia. Por fin vuelvo a trabajar, de verdad. Estoy bien, no necesito que me vigiléis más. Pero te prometo que si necesito cualquier cosa os llamaré. Está bien, hija. Si eso es lo que quieres. Me voy a dar prisa que no quiero llegar tarde mi primer día de trabajo. Teresa, ¿quiere alguna cosica más? ¿Un zumico o algo? Estoy perfecta, gracias. Muy bien. Oye, María, una cosa. Dime. Que no quiero parecer entrometida, pero... Tú estás bien. Yo sí. ¿Por qué? No, no, no te conozco desde hace mucho, pero... Vamos, que me ha quedado claro que eres la alegría de la huerta y hoy estás... Oye, de la huerta ni me hables. Ni me hables que no quiero ni oírlo. ¿Cómo? No, cosas mías, que sí, que tienes razón. Tengo un run run ahí que tú, como eres buena observadora, pues te da cuenta. Es que los run runes son los míos. Si te puedo ayudar. Pues... Pues hija, es que estoy que... Que estoy como cuando... Como cuando la serpiente le ofreció a Eva la manzana. Y tú eres Eva. Mujer, no voy a ser la serpiente. No, claro, claro, entendido. Vale, que hay una serpiente que está tratando de seducirte. Más que de seducirme, yo diría que venga a tu sarme. ¿Y la serpiente quién es? Si puede saberse. Es que prefiero no decírtelo porque es del barrio. Ya. Un hombre, supongo. Pero la manzana no es metafórica, la manzana es real. Vamos, no es una manzana exactamente. Son naranjas, alcachofas, una calabaza grande... Ay, cállate. Me estoy oyendo y me suena disparate. No, no, suena serpiente generosa. Pues sí. Pero yo no me fío. Bueno, ¿y esa desconfianza por qué? Bueno, nena, porque a mí me han hecho mucho daño. A mí me ha pasado de todo, hija. Mira, me han intentado engañar proveedores. He tenido un camarero aquí que resultó ser un asesino, ¿te lo puedes creer? Bueno, y uno que iba a montar un bar intentó sabotearme el negocio metiéndome una rata dentro, pero una rata real, una rata así de grande, de este calibre. Todo eso en un año. ¿Qué te parece? Qué barbaridad. Hombre, Claudia, ¿qué te pongo, corazón? Bueno, pues un desayuno completo. ¿Es que la toma en casa? Pues no, tengo el estómago vacío. Venga. Claudia. Siéntate. No, que no quiero molestar, gracias. No molesta, siéntate. Bueno, vale. Así aprovecho para darte las gracias. Porque Alicia se incorpora hoy al trabajo y, bueno, la ha visto muy animada. Bueno, esos méritos suyos. Que mis terapias dan resultado, pero tan rápido no. Bueno, con Bremón ha sido alucinante, ¿eh? ¿Quién le ha visto y quién le ve? También gracias a él, que le puso mucho valor y mucha confianza, esa es la verdad. Que te quites mérito dice mucho de ti. Bueno, yo no siempre tengo tanto éxito, de verdad. Depende de las circunstancias, de la persona. Tú habías hecho terapia antes con policías, ¿no? Sí, es una profesión de riesgo. Los policías os exponéis mucho. No solo físicamente, sino también emocionalmente, psicológicamente. Por no hablar del desgaste familiar. Un desgaste enorme. Hasta ahora mi marido y yo habíamos conseguido mantener encarrilada a la pareja, pero últimamente... Bueno, pero no te quiero dar el desayuno, que no soy tu paciente. Escuchar es algo totalmente vocacional, no es un trabajo. Pero de todas formas me tengo que ir. Si quieres un día nos tomamos un café tranquilamente y hablamos. Vale, vale. Aquí tienes un desayuno completo con muchísimo cariño. Oye María, cóbrame a mí todo. No, no, por favor, por favor. Sí, de verdad, de verdad. Hasta luego. Gracias, Teresa. Hasta luego, bonita. Si necesitas cualquier cosita, me la pides. Claro, sí, sí. Pero puedes recaer en la depresión si no la vigilamos. Yo creo que Alicia ya ha tocado fondo y ahora va a subir para arriba. A ver, no digo que no, pero me gustaría que siguiera en casa y que nosotros siguiéramos visitándola para arroparla como hasta ahora. Pues cuando se reincorpore con los horarios que tiene, poco la vas a poder arropar. Bueno, parece que os habéis puesto de acuerdo las dos. Pero yo hablo con conocimiento de causa. Cuando murió Carmen, yo me refugié en las pastillas. Y si no llega a ser porque Alicia estaba a mi lado... Sí, lo sé, pero ella es más joven y tiene otros recursos. Solo digo que debemos respetar su deseo. Hola, tío. Ay, perdón, no quería interrumpir. No, no interrumpes, pasa. ¿Qué tal, Neria? ¿Cómo va tu vida por Madrid? Bien, genial. Bueno, adaptándome. ¿Algún problema? No, no, ninguno. ¿Tienes la carpeta de hipermotor? Sí. ¿Has dado el visto bueno para la ampliación de capital? Está todo perfecto. Bien, pues voy a hacerles una visita. Les entrego la documentación. Están en Distrito Sur, ¿no? Sí, cerca de la comisaría donde trabaja tu prima. Ah, sí, ¿cómo está? Pues mucho mejor. Hoy se reincorpora al trabajo. Así que es muy probable que te la cruces por la calle. Bueno, si me sobra tiempo, igual la llamo para que nos tomemos un café. Hasta luego. Eh, Neria, espera. Quería hacerte una pregunta. ¿Talte va en el apartote? Ah, es muy céntrico. Y a nivel servicio es bien. Aunque estoy acostumbrada a estar en mi casa, en un sitio más acogedor, y me resulta un poco impersonal. ¿Y por qué no te alquilas un apartamento por esta zona? Así no tendrías que desplazarte. Sí, sí, tengo pensado hacerlo, pero hasta ahora no he tenido ni un minuto. Aunque, la verdad, la idea de vivir en el centro tampoco me encanta. Como soy de Santander, me van más los sitios tranquilos y sin ruido, con zonas verdes. Pero ya la encontraré. A ver, déjame adivinar. A que tu casa ideal es luminosa, con un jardín, en una zona residencial y con un parque cerca para poder pasear y correr. Tío, ¿dónde hay que firmar? Pues te voy a recomendar unas agencias donde trabajan con ese tipo de viviendas. Ah, muy bien. Me voy, que si no llego tarde a la reunión. Adiós. Hasta luego, Nerea. Hasta luego. Marcelino, que le has descrito tu casa. Bueno, mejor dicho, la de Alicia. No lo habrá notado mucho, ¿no? No creo. Pero yo sí te he visto el primero. Tienes en mente que las dos primas vivan juntas. ¿Has visto qué encantos, Nerea? Sí, lo es. Pero esta iniciativa debe venir de Alicia. Bueno, a veces hay que empujar un poco para que las cosas ocurran. Bueno, pero nosotros no sabemos si Nerea está por la labor. No están condenadas a entenderse. Si las hubieras visto con 15 años, estaban todo el verano juntas. Y yo voy a poner todo mi empeño para que vuelva a ser así. No lo dudo. Bueno, yo también me voy. Nos vemos luego. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Deseando un poco de acción. Necesito movimiento. Claudia quiere involucrarme en cuerpo y alma para atrapar a los que mataron a Robert. En eso quedamos, ¿no? Ya. Pero verás, creo que te debes de reincorporar de manera más suave. ¿Eh? Ya hay compañeros que se están ocupando de ese caso. Así que... Olvídate de participar en esa investigación. ¿Querías verme, inspectora? Sí, pasa, Iker. Quería comunicarte que a partir de este momento la inspectora Ocaña será tu compañera de patrulla. Genial. ¿No, inspectora Ocaña? Pégate y aprende de ella todo lo que puedas. Es un auténtico privilegio patrullar al lado de Alicia. Me pegaré a ella de mil amores. Bueno, aunque ya me estoy haciendo a cabulo. Todavía te queda mucho robar. Sí, claro. Así que te vendrá muy bien trabajar a su lado. Y yo te lo agradezco, Miralles. Intentaré estar a la altura. Inspector, ¿a qué caso nos asignas? Llevan días robando en los almacenes de Níker y ya tienen las diligencias. Sí, sí. Esta mañana he pasado por ahí. Están situados en el límite izquierdo del Parque de la Dehesa. ¿Cuál es la mercancía robada? Material de zapatería. Han levantado aproximadamente 10.000 euros en botas, botines, zapatillas deportivas de primeras marcas. Hemos revisado las cámaras de seguridad. Fede está en ello. Vosotros tenéis que ir y hablar con los empleados y con los responsables de seguridad. Con esta crisis los robos en almacenes ha ido un aumento y ya es que se ve de todo. Vamos, en uno de mis últimos destinos le echamos el lazo a una señora que llevaba pegado a la espalda un jamón bajo un abrigo de pilas. Vamos, que es el curata de aviso porque se dio cuenta de que por el ojo del cabello le asomaba la pezuña. ¿Y qué? Aplicaos bien con este caso, ¿eh? Tenéis que resolverlo rapidito. A sus órdenes, inspectora. ¿Este primero, inspectora Ocaña? Llámame, Alicia. Hombre, ¿qué pasa, David? Hombre, Pate. Hola. ¿Qué trabajas aquí, de camarera? Pues sí, desde hace unos días. ¿Y ya trabajabas aquí cuando la inauguración de la frutería? ¿Por qué no me dijiste nada? Bueno, pues porque tampoco salió el tema, no sé. Oye, que por cierto, qué rico estaba el café, de verdad, muchísimas gracias. Y los fresones de Alan Juez, una barbaridad, que se nota un montón que están cultivados bien y no ahí con pesticidas ni con los sabores químicos, estas flechas. Bueno, me alegro de que te gustara. Cuando te acabes el café, pásate por la tienda, que tengo una variedad nueva, con aroma de chocolate, vainilla y miel. Madre, eso suena muy rico, ¿eh? ¿Y sabes qué? No hace falta que te acabes el otro. Luego me paso y te traigo un paquete. No, hombre, no te moleste, David. Si, mira, estás lleno de faena, ¿no? No, déjalo, igual, gracias. Precisamente, cuando me toque entregar otro pedido, me acerco a traértelo. Bueno, a ver, si te vas a poner así insistente, no tendré que aceptar. Muchas gracias. Bueno, no te va a salir gratis. Ya sabía yo que había trampa. A ver, ¿y cuál es el precio? Que convenzas a tu jefa para que sirva nuestro café también en el bar. Eso ya va a estar un poquito más complicado, ¿eh? Que mi jefa es muy suya para las cosas estas del bar y yo acabo de empezar, así que... ¿No será que no quieres saber nada del color de la huerta? No, hombre, ¿qué dices? Qué tonto ya dices, no. ¿Por qué le ha cogido manía a mi padre? A ver, manía, manía. No, no le ha cogido manía. Lo que pasa es que... Que bueno, que esté un poquito preocupada por la competencia que supone teneros cerca, pero ya está. ¿Qué competencia? Mira, yo pienso igual que tú. Vosotros no sois competencia, yo qué sé, se le ha ido la olla. ¿Te ha dicho que mi padre le trajo una ofrenda de productos de nuestra tienda para que comprendiera que no somos la competencia? Me lo ha dicho. Pero es que ella es muy cabezona, es muy orgullosa, pero es súper maja, así que no te lleves una mala impresión de ella, de verdad. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano por calmarla un poquito y porque sepa que nos vamos a llevar muy bien. Muchas gracias, Paty. Claro. Eres una buena amiga. Tú también eres muy guay. Lo ha dicho, tenme al corriente de todo. Pues supuesto. Hasta luego. ¿Tú qué? ¿Yo qué de qué? Haciéndote amiga del hijo de la competencia. Bueno, el hijo de la competencia, María, por favor, es nuestro vecino, no, que menos que ser un poquito amable. Ya, déjate de amabilidades y dime lo que estabas tramando con ese. No estaba tramando nada y se llama David. Y no seas paranoica, por favor. ¿Para noica? Sí. Ahora soy paranoica. Un poquito. Y también es paranoia las chispillas esas que os saltan de los ojos. ¿Pero qué chispillas? ¿Pero tú qué dices? Que le gustas, Pava. Y él a ti también. ¿Pero qué le voy a gustar? De verdad, deja de decir tonterías porque es que nos conocemos desde hace dos días. Ahora que te voy a decir una cosa. Aunque su padre sea un embustero y una serpiente, el crío la verdad es que se le ve muy majo y yo los vientos por ti. Eso está claro. Ahora el pobre hombre es una serpiente. Es una metáfora. Bueno, pues déjate de metáforas. Que te ha traído un lote de productos. Deberías de probar. A lo mejor así descubres que te gusta. Mira lo que te digo, ni muerta los pruebo. Que a mí no me compran así como así. Y tú tira para adentro, pajarera. Tenemos muchas cosas que hacer. Hola, soy Antonio. Ahora no puedo atenderte. Deja tu mensaje y luego te llamo. Buenas. ¿Te pasa algo, compañera? Nada, nada. Estaba intentando hablar con Antonio pero no me lo coge. Pero bueno, tendrá lío en el trabajo, ¿no? Se ha ido a París a ver a Olga. Pero bueno, ¿pero no os lleváis los dos solos en plan tortolitos? No me ha querido esperar. Se le ha metido entre ceja y ceja que tenía que ir ya a ver a Olga. Bueno, ¿pero no le pediste que te esperara unos días? Claro, claro que se lo pedí pero no me hizo ni puñetero caso. Cuando llegué a casa estaba saliendo con las maletas. Me dijo que si quería ir con él tenía que ser en ese vuelo. O lo tomas o lo dejas. Pues bueno, Antonio no sabía yo que tenía eso pronto. No, si no lo se ha tenido nunca. pero no sé qué le ha dado. Últimamente, no sé, cuando me mira me da la sensación de que no me soporto. Bueno, no te lo tomes así. Será una crisis momentánea, ¿no? Una crisis momentánea, no sé, una crisis de un tamaño descomunal. Oiga, pero no te vengas abajo. ¿Para cuando vuelva hablas con él o cuando te devuelva la llamada? No tengo tan claro que me la vaya a devolver. En fin, ¿qué me traes? Venga. Pues un listado completo de los responsables y clientes del hotel que hemos podido interrogar Nacho y yo. ¿Y? Dame una alegría. No puedo. El que haya asesinado a Yanakis parece invisible. No deja rastro, nadie le ha visto. Un profesional. O sea, un asesino profesional aniquilado por otro asesino profesional. Pues sí, esa parece la teoría correcta, sí. Yo he recibido el informe de balística. Los casquillos recogidos cuando mataron a Robert salieron del rifle que estaba en la habitación de Yanakis. Ya que sabemos quién asesinó a Robert, pero no quién le pagó. Seguro contrato, se lo cargó. Me hubiera gustado tener buenas noticias, sobre todo ahora que ha vuelto a vicio. No lo he visto. Que las asesinan. No te preocupes. Le he mandado a investigar unos robos en los almacenes de él. Bueno, pues agárrate que la noticia que te voy a dar va a poner todo patas arriba. ¿Qué? Somoza está a punto de aterrizar en España. O sea, que cuando piensas que las cosas van mal, todavía pueden ir peor. ¿Verdad? Ey, María, ¿qué haces aquí? He venido a ver a un cliente de bufete en el barrio y como me sobraba un poco de tiempo, pensé que igual te apetecía tomar un café. Lo siento, pero no puedo. Tengo que salir pitando porque han robado unos grandes almacenes. ¿Pero cómo sabías que estaba aquí? Ah, me lo dejó tu padre hace un rato. ¿Pero no te entretengo que los ladrones no esperan? Los malos ya no están. Solamente vamos a investigar el caso. Siempre corriendo de acá para allá, ¿no? Bueno, a veces es estresante y arriesgado y otras incluso aburrido. Como cuando tenemos que hacer tronchas interminables en mitad de la noche. ¿Tronchas? Vigilancias. Oye, ¿me acompañas al coche que está mi compañero de patrulla esperándome? ¡Alicia! Disculpe, inspectora, aún no he sacado el coche. ¿Y a qué esperas? Bueno, he tenido que resolver un asunto antes. ¿Hola? Hola. Iker, te presento a mi prima Nerea. Encantado, Nerea. ¿Qué tal? Oye, ¿eres del barrio? No, no. He venido a Madrid a pasar una temporada. Soy de Santander. Mira, yo también soy nuevo en la capital. ¿Y qué? ¿Has encontrado piso ya? Porque la cosa está rotando. Bueno, de momento estoy en un apartado hotel y bien. Nerea, tenemos que irnos. Vamos. Así yo también no tengo que ir corriendo, tengo que preparar la defensa para un juicio que se celebra mañana. Hasta otra Nerea. Chao. Oye, ¿tu prima es abogada? Sí, ha venido desde Santander para trabajar en el bufete de mi padre. Me ha parecido muy simpática y muy guapa. Oye, ¿pero tú de qué vas? ¿Qué eres? ¿De esos tíos que va ligando con todas las chicas que se encuentran? ¿Y de dónde sacas eso? La oficial Aguirre me dijo que le entraste en la parra nada más verla. Por Dios, tan solo pretendía ser majo, como con tu primo. Sí, que no se te escapa ni una, vamos. A ver, creo que es mejor tratar a las mujeres con una sonrisa que con un gruñido. A las mujeres. ¿Y qué pasa con los hombres? A ver si ahora me tengo que justificar por ser amable. Claro que sí, hijo, no te preocupes que yo estaré allí para recogerte, ¿de acuerdo? Venga, que tengas buen vuelo. Hasta luego, chao. Las pagas extra de los camioneros de la luta. ¿Te pasa algo? No. Ah, bueno. Mi hijo Julio que llega mañana a Madrid pensaba que en el último momento se echaría para atrás, pero ya viene de camino. ¿Hace mucho que no se ven? Pues será un año más o menos. La última vez que estuve por Miami por asuntos de negocios estuvimos paseando juntos por allí. Ya sabes que siempre lo llamo cuando voy. pero él siempre se las apaña para que apenas estemos tiempo juntos, no sé. A veces creo que me rehuye. Y sin embargo ahora se viene a Madrid para verle. Eso es lo que me extraña, ¿sabes? Es que no sé qué trae en la cabeza porque para mí es casi un completo desconocido. No se preocupe, yo creo que en cuanto Julio empiece a tratarlo un poco le va a coger cariño. Y además que haya venido a Madrid dice mucho de él. Seguramente sí. Pero sinceramente me fastidia bastante que venga precisamente ahora con todo lo que tenemos encima. Señor Quintero, buenos días. ¿Cómo va la mañana? La mañana muy bien hasta que ha llegado tú. Relájate, hombre. Será mejor que nos digas lo que hayas venido a decir y nos dejes trabajar. Pero invíteme una copa antes. Tenemos mucho que celebrar. Vaya. Si tú tienes algo que celebrar seguramente yo estaré bastante jodido. ¿O me equivoco? No, estoy tan seguro. Debería alegrarse de que mi patrón venga mañana a España. Vaya, mañana. ¿Tan pronto? Su nueva empresa ya está lista y quiere estar en la inauguración. Su nueva empresa. ¿De qué estás hablando? No, no, no. Nada de lo que usted está pensando. Estéis atentos de la prensa los próximos días. Seguro que van a hablar de ello a bombo y platillo. Lo que hace mi patrón lo hace por todo lo alto. Vaya. Si a tu patrón le gusta tanto el bombo y el platillo a lo mejor debería estar trabajando en un circo. veo que tiene usted sentido el humor. Me alegro porque lo va a necesitar. Buenos días. Espera un momento. ¿Qué sabes de un tal Yorgo Yanakis? ¿De quién? Yorgo Yanakis. Un exagente del Mossad que ha terminado como asesino a sueldo. Pues no me suena de nada. Ah, bueno, sí. Sí. ¿No es este que jugaba en la selección griega de baloncesto? Lo ve. Yo también puedo ser muy gracioso cuando quiero. ¿De qué lo conoces? ¿Qué le pasa a este señor? Le pasa que fue el que se cargó a mi hermano. ¿Y esto lo saben porque lo ha confesado? Veo difícil que lo pueda confesar porque ayer mismo lo asesinaron en la habitación de un hotel. Vaya, por Dios. Su mozo la mandó a matar a mi hermano y ayer la habéis quitado del medio, ¿a que sí? ¿Por qué no contestas a nuestras preguntas? ¿Habéis sido vosotros los que os habéis quitado del medio, Yanakis? Veo que siguen pensando que yo debo ser imbécil. De verdad, ¿creen que si tuviera algo que ver se lo iba a contar a ustedes? Mi patrón valora algo por encima de todo y es la discreción. No habría llegado a ser quien es uno de los empresarios más importantes de Sudamérica si dejara a cabo sueltos ¿no creen? Claro. Y no hay nadie más discreto que un muerto, ¿verdad? Bien pensado. Bueno, les dejo que seguro que tienen cosas que hacer. Buenos días. Te voy a decir una última cosa para que se la digas a tu jefe. No os vais a salir con la vuestra. Cuídense. Buenos días. ¡Qué bien huele! Ahora toma un sorbo y guárdalo en la boca un poco. ¿Pero qué es esto? ¿Una cata de vinos o qué? Hazlo. Dime qué notas. Con los ojos cerrados me concentro mejor. Chocolate, vainilla, miel, ¿Pimienta? ¿Has notado el toque de pimienta? Eres una catadora genial. Lo he leído en la caja. Pero muchísimas gracias, de verdad. Está buenísimo. De nada. Muy rico. Ah, y por lo que te pedí antes no sufras. ¿Qué me pediste antes? Que convenzas a María para que entierre el hacha de guerra. Olvídalo, que se le ocurre a mi padre. Lo va a tener complicado. Muy complicado. ¿Podrías haberme dejado interrogar a la dependiente de la sección de zapatería? ¿Para qué? ¿Para seguir ligando con ella? Y dale, que no estaba ligando. Tú te has empeñado en encasillarme y apenas me conoces. Está muy claro del palo que vas. A ver, tan solo pretendía ganármela para que se sintiera más cómoda y seguro que si me hubieses permitido hablar con ella hubiese sacado algo más en claro. Imposible. ¿No te has dado cuenta de que se ha cerrado en banda? Precisamente. Porque tu táctica para interrogarla solo la ha bloqueado. Pero yo sé que ocultaba algo más. No, no te has dado cuenta estaba nerviosa. No dejaba de golpear con el boli la mesa. Claro, y golpear el boli sobre la mesa la convierte en cómplice del ladrón, ¿no? O en ladrona. Está bien. Podríamos valorar que el ladrón no sea alguien externo a Eden. Un momento. ¿Me está dando la razón? No. Lo único que estoy diciendo es que podríamos valorar que el ladrón no sea un cliente sino alguien de dentro. Pero no tiene por qué ser necesariamente esa dependienta. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Volvemos? No. Hablaremos con un nuevo inspector de la UIT para que revise a fondo las cámaras de seguridad de los almacenes. Espera. Gracias por tener en cuenta mi hipótesis. Aquí trabajamos en equipo Iker. No se trata de tu hipótesis o la mía. Lanzamos ideas que enriquecemos mutuamente. Lo que tú digas, Ali, pero de verdad que me gustaría que llegáramos a entendernos. No vuelvas a llamarme así nunca más. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ali? Llámame Alicia y punto. Ya te lo dije. Perdona, Alicia y punto. Guardaré las distancias. Eso mismo. La verdad es que me encanta trabajar aquí en La Parra. Ojalá me dure mucho tiempo. Yo también lo espero. Así puedo verte a diario. Quiero decir que hoy en día es difícil tener suerte con el trabajo. Pues la verdad es que sí. ¿Y tú qué? ¿Qué tal trabajar con tu padre? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Pero lo mío es provisional. El próximo curso entro en la facultad a estudiar medicina. ¿En serio? ¿Y eso? ¿Por qué no has entrado ya? ¿No te daba la nota de corte? Saqué muy buenas notas en el bachillerato, pero no me atraía ninguna carrera. Así que mi padre y yo acordamos que me tomaría un tiempo para aclarar las ideas. Y así de paso, pues le ayudaba con el campo que teníamos en Albacete. El campo sí que tiene que ser duro, ¿no? Sí, pero también mola mucho ver cómo ese esfuerzo se traduce en productos que nacen de la tierra. ¿Y qué tal el cambio a la gran ciudad? ¿Te mola? Me cuesta. Pero aquí hay más oportunidades. ¿Cómo estudiar medicina? Te confieso que no estoy dando saltos de alegría por eso. ¿No? ¿Y eso por qué? Fue mi padre quien insistió en que estudiara medicina. Él cree que soy un lumbrero así que no puedo malgastar mi talento trabajando el campo. ¿Por qué medicina? Es la que más ilusión le hacía a él. Toda la vida diciendo que le encantaría tener un hijo médico. Mira. Pues que a mí la universidad me parece tan difícil. Y medicina es una carrera muy exigente. Pero mi padre está convencido de que la sacaría adelante. ¿Y tú qué piensas? No lo sé. No quiero decepcionar a mi padre. Él está entusiasmado con eso. Tanto que ha montado la tienda para ayudarme que estudie aquí la carrera. Te debe de querer un montón. Sí. Aunque también no sé es una pena que tenga él más ilusión que tú porque estudias la carrera. Bueno la verdad es que tampoco me ilusiona otra carrera. Así que medicina está bien. Y encima cumplo uno de los sueños que tiene él. Es lo menos que puedo hacer por mi padre después de cómo se ha portado siempre conmigo. Bueno ya seguiríamos hablando. Ya te dejo correr tranquila. Vale. Hasta luego. Hasta luego David. Ahí está, ¿lo ves? Perfectamente. Yo creo que con esta prueba el caso queda más que claro. Sí. Buen trabajo. Me han dicho que estabas aquí. Estábamos terminando de cerrar el caso del robo de los grandes almacenes. Era un vigilante de seguridad novio de una empleada de la zapatería. El tipo vendía los zapatos en un portal de internet. ¿Y cómo lo habéis averiguado? Sí. Bueno, mira aquí está la página donde colocaba el material robado de los almacenes. Estupendo trabajo. Oye vete ya. Muy bien. A ver vamos a poner esto aquí. Esto siempre se... Bueno, buenas noches. Bueno ya sabemos que Fede funciona estupendamente. ¿Qué tal Iker? Pues ahora mismo está frente a los almacenes esperando instrucciones. Le voy a comunicar que vaya por el vigilante de seguridad. No te preguntaba por el caso. Quiero que me digas qué piensas de tu compañero de patrulla. Pues uno de cal y otra de arena. Hace buenas deducciones pero no hay quien le aguante. Además se cree que todas las mujeres suspiran por él. Sí, está encantado de conocerse. Su actitud me recuerda un poco a la de el actor este que nos visitó a Hugo Ferrer. Sí, con la diferencia de que aquel estaba interpretando y lo de Iker es real. Bueno, mientras se haga bien su trabajo lo demás nos lo tomaremos con humor. ¿No te parece? Bueno, yo ya le he tenido que parar los pies. ¿Y eso? ¿Te ha tirado los cejos? No, no, no. ¿Qué va? ¿Entonces? Bueno, digamos que se toma muchas confianzas. Bueno, tú márcale cerca y enséñale todo lo que puedas del distrito y de la comisaría. Pronto se aclimatará y estoy segura que os llevaréis bien. Claudia. Dime. Hay novedades en la investigación sobre Yanakis. El rifle que encontramos en su habitación coincide con el que disparó a Robert. ¿Y hay pistas sobre quién pudo matarlo? No. ¿Quieres que vaya al hotel e intente averiguar algo? No. Si Nacha y Elías no han encontrado nada es porque no hay nada que encontrar. Pero Claudia, yo... No hay peros que valgan, Alicia. Y no me gustaría que te volvieras a saltar mis órdenes. Sé que fuiste al hotel en cuanto me di la vuelta para hablar con los empleados. Te lo dijo Nacha, ¿no? Eso da igual. ¿Sigues estando bajo mis órdenes? Por supuesto, inspectora. Alicia, tienes que tener paciencia. Si no tienes nada más, me voy a casa. Espera. Tengo que contarte algo más. No me gustaría que pensaras que te oculte información. ¿Qué pasa? Alejandro Somoza viene a España. ¿Cómo que viene a España? Pensaba que tenía todos los negocios en Sudamérica y que no venía para nada a Europa. Tiene previsto abrir una agencia inmobiliaria y promotora. Construcciones SZ. Ya está inscrito en el registro de empresas acreditadas. Pero, Claudia, eso tiene que ser una tapadera. Su objetivo no es dedicarse a la construcción y a la venta de pisos. Bueno, es muy probable, pero habría que probarlo. ¿Cómo te has enterado? Interpol lo tiene bajo el punto de mira y habían detectado movimientos sospechosos. Nos pusimos en contacto con comisaría general de extranjería y fronteras. Hablaron con la policía colombiana y ha saltado la alarma. Las moras tienen un alto contenido en vitamina C y previenen el cáncer. Y las limas también. Pero, además, son depurativas y refuerzan el sistema inmunológico. Y a las nueces, ya ni te digo lo de las nueces. Las nueces lo que previenen es el colesterol en sangre. ¿Manzanas Fuji tienes? Claro que sí. Bueno, vale. De las manzanas sé sus propiedades. Reduce el colesterol y van bien para el corazón. Sí, señor. Muy bien. Una manzana al día mantiene al médico en la alejaría. Así que ponme dos que más vale prevenir que curar. Mira, qué bien. Eres el guillante ideal del color de la huerta. La fruta es un antivirus para el organismo. Que era el eslómano. Igual te lo pillo. Pues mira, puta. Y si es en forma de batido, saben a gloria. Pues me has dado una idea. Para atender mejor a la clientela voy a estudiar las propiedades del género que vendemos. Podemos colocar hojas informativas por la tienda. Eso quedará genial. Bueno, en internet hay muchísimas direcciones, te puedo pasar un par de huevos. Bueno, cóbrame. Sí. Mira, por tus consejos te lo dejo todo en tres euros. Pobre, pues muchas gracias. Gracias. Muy bien. Cuando quieras, aquí tienes tu tienda antivirus. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿sabes qué? Vete ya. Ya recojo yo. Bueno, te ayude así que vamos antes. Mira que eres raro, ¿eh? Te doy permiso para escaquearte y en cambio prefieres quedarte aquí con tu padre currando. Solo que me gusta ayudarte. Pues habrá que aprovechar. En cuanto empieces medicina se me acabó el chollo. Bueno, todavía falta. Y la tienda ahora que arranca necesita mucha dedicación. Tengo unas ganas de verte convertido en el doctor Merino. Que con la cabeza que tienes me parece un crimen que malgastes tu talento vendiendo fruta. ¿Salado con la brina en el bar? ¿Con María? ¿De qué? No sé. Como ayer me dijiste que aplicarías técnicas de marketing con ella, pensé que a lo mejor habrían dado resultado. Pues no. Y me parece que voy a tirar la toalla porque está claro que no quiere saber nada a mí. Me refiero a tener una buena relación de vecinos, ya sabes. Pues Pati dice que es maja. Pues lo será con ella. Por cierto, ¿quién es Pati? La chica que estuvo aquí el día de la inauguración y que le regalé... Ah, la que te hizo tilín. ¿Sabías que trabajaba de camarera en la parra? Sí. ¿Y? Pues que me lo podrías haber dicho. He quedado como un tonto cuando me he dado cuenta. Bueno, no será tanto. Además, creo que yo vi... Tú también le gustas, ¿eh? Bueno, vamos al lío que hay que cerrar ya. Narices me estás diciendo, Claudia Somoza. ¿Ya está aquí? En este momento está cruzando el océano. En pocas horas estará en Madrid. ¿Qué plan tienes? ¿Plan? Ninguno. Excepto vigilarlo. ¿De verdad me estás diciendo que vamos a quedarnos de brazos cruzados hasta que él se decida actuar? ¿Y qué pasa con la muerte de Robert? ¿Vamos a hacer como si nada? No tenemos evidencia de que fuera él. Solo sospechas. Necesitamos pruebas. Claudia, por favor. ¿Estás hablando conmigo? No me vengas con esas joder... ¡Alicia! Si no eres capaz de controlarte, no volveré a darte información. Sospechamos que Somoza está detrás de las muertes de Robert y de Salva. Pero no podemos dar pasos en falso. Tenemos que probarlo. Esto es muy duro para ti. Es muy duro para todos. Pero tenemos que hacer las cosas bien. En cuanto Somoza llegue a España, irá a ver y le plantaré cara. No. No vas a hacer eso. Sé que lo estás pasando mal. Sé que es tremendamente doloroso. Pero yo me voy a ocupar de este asunto. No voy a dejar que se salga con la suya, Claudia. Ni yo tampoco. Pero soy tu superior. Y vas a cumplir mis órdenes. ¿Está claro? Te lo repito, Alicia. ¿Está claro? Sí. Gracias por informarme. Escúchame. Quiero que estés pervenida. Pero necesito que tengas la cabeza fría. Necesito la mejor inspectora o caña. No hagas que me arrepienta de haber autorizado tu reincorporación. Robert no descansará en paz hasta que Somoza pague por lo que hizo. Hoy toca noche depurativa. Me voy a hacer un zumito, ya verás, mira. Con manzanas, con limas y con frambuesas. Y ahora, cuando llegue a casa, le voy a poner un poquito de jengibre. Y va a quedar de puturrú, de fua. Pues los profesores de la Juez también están muy ricos, ¿eh? Bueno, aquí en la frutería tienen un género que alucinas. Y además, está cerca de la comisaría, con lo cual me viene muy bien porque así puedo compaginar un poquito con vuestros menús. Oye, ¿qué tienes tú que decir de nuestros menús? Nada, nada, que están muy ricos. Pero son un poquito hipercalóricos. Y además, como me estoy poniendo a plan, pues mira, he decidido que al mediodía, fabada. Y por la noche, un batido. Y así voy equilibrando un poquito. ¿Quieres algo más, Fede? No, que estoy pensando yo. Que yo lo que tengo que hacer es comer sano, pero todo el día. Le he dicho al chaval de la frutería, que es muy majo, he dicho, oye, ¿por qué no preparáis unas ensaladas de esas, pero que ya vienen con el aliño dentro, como en un tupper? Y así me lo puedo comer en comisaría. Ahorro tiempo y pierdo peso. Así que es genial. Te voy a decir una cosa. Que para comer sano no vas a encontrar otro sitio como aquí en La Parra, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, yo tengo otras cosas aparte de tapas. ¿Y qué? Pues esto, por ejemplo. Hummus. Hummus. Hummus de lentejas rojas con chips de boniato. Fideos de calabacín con tofu y sésamo y pastel de zanahoria con jesíbreo. Pues la verdad es que sí que es muy sano, sí. ¿No queríais comida sana y ecológica? Pues os vais a hartar. Te voy a decir una cosa. Olvídate de las ensaladas esas que yo aquí tengo unos envases de plástico buenísimos y la comida te la llevas de aquí. ¿Estamos, Fede? ¿Estamos? Y al chico de la frutería no tienes tú que decirle nada. Nada. Bueno, pues que te dejo yo pagado el agua, ¿eh? Y ya, si eso ya no. Mañana ya... A mañana. Anda. Vamos a ser esto. María, ¿de verdad vas a poner el menú vegano? Pues claro que sí. Están las recetas en Internet. Es muy fácil. Ya, ya, si yo no digo que no sea fácil. El problema es que tus clientes vienen aquí a por empanadillas y a por migas con chorizo no a por humus. Que no, nena. Hazme caso. Renovarse o morir. ¿Cuándo es esto? ¿Qué? Coño, que la escondas. Hola. Buenas, ¿qué se te ofrece? Estamos cerrando. Eh, no, nada. Que pasaba por aquí y quería saber si habías podido probar el género que te traje. Pues sí, sí. Algo probé. ¿Y qué? ¿Te gustó? Hombre, la verdura no me pareció nada el otro jueves. ¿Y las naranjas? Un poco secas, para mi gusto. Pero es que raro, porque normalmente salen muy buenas. No sé, ¿te habrá tocado una en mal estado? Pues seguramente. Vamos, el resto las tengo ahí. No se las he querido ofrecer a los clientes porque me da no sé qué. ¿Y si quieres, me las llevo y te traigo otras mejores? No, 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 déjalo, si ya la iré consumiendo yo, no te preocupes. Bueno, pues nada, pues buenas noches. Venga. Sí, bueno, pues cuando yo pueda ir a París a verte, me llevas. Claro. Oye, ¿y está tu padre por ahí? ¿Se puede poner? Ya, no, 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 no te preocupes, ya lo entiendo, sí. Venga, otro para ti. Un besito, cariño, te quiero. no, 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 ¿Elías? No sé si habrás cenado ya Pues mira, me iba a pelar una manzana, voy a comer fruta Ya bueno, pero no le vas a hacer un feo a unos fideos a la cantonesa del palacio de Jade Es que ya no te acuerdas de ellos ¿Cómo me voy a olvidar de nuestras interminables tronchas por la noche y de los fideos a la cantonesa? Esto levanta un muerto Pues... No me viene nada mal Porque tengo un buen bajón Acabo de hablar con Olga ¿Y con Antonio? No, me está esquivando Me ha dicho que estaba en el servicio, pero claro, me ha sonado excusa ¿Cuándo vuelve? En principio pasado mañana Oye, si necesita desconectar, dale Ya Pero es que necesita desconectar de mí Bueno, desconectar es sano No sabes las cosas que me dijo No, no es que me tiene barbaridades Y además con un inquina y un... Se fue No sé No sé, nunca me había hablado así Bueno, pero Antonio es un buenazo Seguro que cuando vuelva de París se le ha pasado Ya, pero está como resentido Yo sé que sí Muy duro Vivir con una policía Sobre todo con un espectro a la jefe Y además tomar Es que no entiendo por qué ahora tiene la piel tan fina Nunca le había importado Y yo... Para cualquier cosa que le digo le sienta mal A lo mejor es que si hay dos o niñas Y ahí se siente solo Hombre Yo también le echo de menos Pero es que no nos podemos venir abajo Porque no es de Olga Oye, ¿a ti te parece que Estos fideos están igual de ricos Que cuando éramos jóvenes? Pues yo sinceramente Los recordaba mejores Ya, es que recuerdo siempre mejor a las cosas Pero, pero no los tenemos que comer Es que no he traído nada más ¿Qué me estás queriendo decir, compañero? Pues que una relación de pareja mejora Se evoluciona, ¿no? Pues claro, pues eso es lo que digo yo A ver, ahora ha cambiado la situación Olga no está Pues nos tendremos que adaptar Sí, o cambiar algunas cositas Bueno, yo no sé por qué te hablo de relaciones de pareja De que lo digo así al túm túm Pero es que no me gusta verte tan chafada Y a mí No soporto estar enfadada con Antonio Lo llevo fatal Oye, yo dejo los fideos estos Que son un asco, ¿eh? Pero un asco ¿Pero tú los has comprado en el Palacio de Jade? Los tiempos cambian Escucha, tengo un poquito de jamón Hay que comprarlo el otro día en el mercado Es pata negra ¿Te apetece? Ya está tardando Voy Hola, hija ¿Ahora te vas a traer el trabajo a casa? No, no, de hecho ya me iba Estaba esperando para saber cómo te había ido el día Pues regular, papá Y lo que menos me apetece ahora mismo es ponerme a hablar de ello Lo único que quiero es irme a dormir a la cama ¿Sin cenar? Bueno, por un día que no cene no va a pasar nada Anda, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Pues que me han puesto un compañero de patrulla que me cae como el culo Es chulo y creído Y además va ligando con todo lo que se mueve En fin Lo opuesto a Robert Cariño Aunque tu nuevo compañero fuese el mejor policía del mundo A ti no te gustaría Nadie va a estar a la altura del Robert Anda, dime ¿Y qué más te ha pasado? Bueno Algo que no habrá habido, ¿no? Sí, Neria Vine a verme por sorpresa Qué maja, ¿verdad? Estuve hablando con ella hoy Y ha dicho que está harta del apart hotel en el que se ha instalado Pero la pobre apenas tiene tiempo para buscar nada Sí, me lo comento He estado dándole vueltas Y tengo una idea ¿Qué te parecería que si viniera a vivir aquí contigo? ¿Neria aquí? Sí Ella busca casa y a ti te sobra sitio No sería estupendo que las dos viveseis juntas Pues... No sé qué decirte, papá Igual ella quiere su independencia Pues me da que ella estaría encantada A ver, Neria es una chica muy familiar Y seguro que le gustará vivir junto con su prima Además, esta casa encaja con lo que ella está buscando Está acostumbrada a ciudades de provincia, rodeada de verde Sí La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de nuestros veranos en Santander El otro día estuvimos haciendo memoria de los grandes hits Déjame adivinar de las fiestas de Swanser, ¿verdad? Algún día me tendrás que contar qué pasó aquel famoso verano Eso hace un montón de tiempo No sé, papá, igual no le apetece ¿Tú se lo has propuesto? No, no Creo que debes hacerlo tú Dime la verdad ¿Esto me lo propones por Neria o por mí? Bueno, por las dos ¿A qué es un plan genial? Las dos sois jóvenes y os pasáis todo el día trabajando fuera Así compartís casa Y os hacéis compañía Ideal, ¿no? Menudo liante estás hecho Nada, dime que la vas a llamar No sabes la alegría que me das